Y nosotros seguimos para llevar de lo mejor de su programación en Global 80, para llevar de lo mejor de las noticias, tanto nacionales como internacionales, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes este espacio que comparten con nosotros desde todas partes del mundo, desde toda Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, y ahora también cruzamos la frontera, cruzamos el continente y ahora también estamos en España. Y además nos fuimos, nos fuimos al viejo continente. Así es. Y también estamos en España, donde usted puede también sintonizarnos, además de que si usted se pierde este espacio, usted simplemente tiene que ingresar después de las 2 de la tarde en nuestra plataforma de YouTube, en donde va a encontrar todo nuestro contenido, y si quiere verlo también en vivo a través de nuestras plataformas de Facebook o Instagram, también lo puede conseguir. El canal satelital número 1 de la República Dominicana. Le queda bonito eso, pero es verdad, porque los elogios a la imagen nuestra llegan por todas partes. Y vamos a hacer un repaso de nuestros fieles seguidores aquí en República Dominicana. Miguelín Castillo y su esposa están disfrutando de nuestra imagen. Nuestro hermano Felipe Jón, que dice, sin ustedes mi almuerzo no es perfecto. También a Nancy, nuestra Nancy en Puerto Rico, que es A1, de nuestras seguidoras A1. La familia Tapia, cuáles, uy, no se me queda, se me queda mucha gente, pero nuestro hermano Pito Acevedo, oye, nuestro hermano Darwin Pimentel, en la Vía de las Hortencias también, que está conectado con mi comadre Ángela, están viéndolo. Oye, tenemos tanta gente ya que me está reportando audiencia, que es maravilloso. Y ahí están los ratings, los ratings dicen la verdad, y dicen que estamos cada día dando los pasos agigantados en el crecimiento. Así es, Roberto. Nuestros números siguen creciendo y nosotros nos sentimos sumamente agradecidos por eso. Y nosotros vamos a entrar en materia nuevamente y vamos a pasar ahora a Brasil, en donde el presidente Lula da Silva se encuentra haciendo acto de presencia en China. Y producción nos tiene estos detalles. El secretario brasileño participará además en la toma de posesión de su aliada política Dilma Rousseff como una nueva jefa del Banco de Fomento de los BRICS, que es el bloque al que pertenece, recordemos, Brasil, junto a Rusia, India, China y Sudáfrica. El presidente brasileño se encontrará con su homólogo Xi Jinping para intentar formar un grupo de países mediadores de la guerra entre Ucrania. También abordarán temas económicos como la inversión china en Brasil. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró el jueves que su país está de vuelta a la escena internacional. En el inicio de un viaje a China para hablar del conflicto en Ucrania y de las inversiones. El dirigente izquierdista que llegó el miércoles de noche a Shanghái se encontrará el viernes con su homólogo Xi Jinping en Pekín para intentar formar un grupo de países mediadores en el conflicto que asola a Ucrania. La época que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es del pasado. Estamos del vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable, dijo en su primer acto oficial. Lula participó el jueves en Shanghái en la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los BRICS, el grupo de los grandes países emergentes que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno Roberto, esto es sumamente importante a nivel geopolítico lo que nosotros estamos comenzando a ver. ¿Por qué? La semana pasada el presidente Macron también estuvo visitando China. Hoy se está sumando a esta conversación el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Y nosotros a nivel geopolítico lo que podemos observar es que Washington ya no es la sede a nivel internacional de los presidentes para hacer reuniones. Ahora pasa a ser China. Y esto marca, como nosotros lo estábamos diciendo ayer, un antes y un después a nivel geopolítico y a nivel de un nuevo orden multipolar en esa región. Se están comenzando a hacer algunos tipos de discusiones como la que está llevando a cabo el presidente de Brasil para poder comenzar a mediar entre la paz entre Rusia y Ucrania. Sabemos de que China hace apenas una semana intervino también en el conflicto de Medio Oriente y pudieron llegar a un acuerdo a nivel geopolítico unificando a estos países. Además de esto, en este momento la expresidenta Dilma Rousseff toma presidencia del BRICS. Esto también es algo muy significativo y ellos están tratando de unificar no nada más a estos países que ya conforman el BRICS, sino también tratar de unificar a países del Medio Oriente y otros países. Y esto, como yo te lo expliqué ayer, es sumamente importante en la agenda económica que estamos a punto de observar y en el cambio multipolar que estamos observando en todo el panorama global. El presidente Lula siempre ha dado muestra de que ha sido, en sus mandatos anteriores, de que ha sido un presidente muy abierto al mundo. Sí. Siempre, siempre, siempre. Inclusive, fíjate la frase que dice, que tú la dijiste. Estamos de vuelta nuevamente. Estamos de vuelta al panorama internacional. Al panorama internacional. Algo que era inexplicable de que ellos se habían hecho a un lado. Así es. Entonces, el presidente se caracteriza por eso. Ahí están en esas conversaciones. Vamos a ver qué sale de ahí, qué resulta de ese gran encuentro. Porque definitivamente, para nadie es un secreto que Brasil es uno de los países más grandes de este lado del mundo, de Centroamérica hacia Suramérica. Y algo tiene que dejar eso plasmado en esa gran visita que ya ha sido dada a conocer como una visita oficial. Así es, Roberto. Esperemos, pues, en los próximos días para poder ampliarles esta información. Pero definitivamente ya esto es algo histórico, como te estaba mencionando, de que ya básicamente la agenda internacional se centre en que sea en China y ya no en Washington. Esto es muy importante. Todo está bonito. Todo está muy bonito. Y tú, bien, haciendo gala de tus conocimientos geopolíticos. Todo está muy bonito. Pero tú sabes que yo estoy aquí para hacerte la pregunta obligada de parte de nuestros teleespectadores. Según tu tufillo, según tu olfato fino, ¿qué te dice esa visita? Bueno, como ya te lo he mencionado, o sea, esto es un antes y un después en cuanto al panorama internacional. Pienso de que, como te decía, ya Estados Unidos no pasa a ser en la primera agenda, el primer país en el que los mandatarios van a hacer acuerdos internacionales. Ahora pasa a ser China. Y como bien te lo estaba mencionando desde ayer, de ahora en adelante nosotros lo que podemos ver en el ámbito económico es que comienza a ser un nuevo orden mundial. Y es China el que marca esta diferencia y este llamado. Entonces es bastante importante que tengamos en cuenta todo lo que está pasando. Como ya se los mencionaba, la semana pasada también el presidente Macron visitaba a China. Hoy se está sumando el presidente de Brasil. Y pues eso es lo que vamos a comenzar a ver en los próximos días también. ¿No será que China está también haciendo una apertura para que todo el mundo lo visite y eso? Claro, claro. Los chinos no son tontos tampoco. No, claro. Yo, de tonto nada, nada, nada de tonto. Fíjate que en tu país y en el de nosotros tienen unos acuerdos que yo no los entiendo desde hace que yo cuantos años, que es no pagar los impuestos, que ellos están libres de impuestos aquí. Yo eso no me lo explico, yo no lo entiendo. En algunas tiendas, en algunas tiendas sí ellos están libres de impuestos, pero ya dijimos incluso que eso lo íbamos a investigar como para poder hablar lo mejor. Los chinos no tienen nada de esto. Entonces, primero el globito, paseando por allá, mirando a ver, se nos escapó el globo. Entonces, ahora dicen, vengan para acá, vengan a brindarle un poco de comida para que conozcan a China. Les tienden, hay que ver quién me invitó y quién fue que dijo, vengan o yo quiero ir. Ey, ese dato es importante. No, fue China el que los invitó a ellos a una conversación también y los presidentes también tenían en la agenda tener que visitar a estos países. Ok, está bien. Vamos a ver cómo se cerró esa tripa. Así es. Porque estamos en la época, ayer pasamos el video de la tecnología de los espectáculos. Ahora estamos en la época de quién es más hábil para dar adelante y crear una causa de efecto y uno truco una cosa. Vamos a ver qué pasa con eso. Así es. Y bueno, Roberto, yo creo que tú me tenías por ahí algo como arredado con respecto a los apellidos. No, antes de eso, lo que te gusta, nuestros ratings. Mmm, vamos a ver nuestros ratings. A ver, a ver, producción nos tiene nuestros ratings. Ahí podemos ver que en este momento... Somos 329.615 personas conectadas a nivel nacional e internacional. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que fielmente nos están siguiendo desde Miami, de California, Venezuela, Río de Janeiro, Río Grande, Brasil y muchísimos otros lugares de Centroamérica, Latinoamérica, de todo Estados Unidos y pues ahora también desde España, donde nos están visualizando fielmente. Así es. Ahí está nuestro rating, que no mienden. Y gracias, gracias infinitas. No nos vamos a cansar de darle las gracias porque eso es muy importante. ¿Te interesa lo de los apellidos? Me interesa.